Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre trampas y celadas en ajedrez. Os voy a traer las 6 mejores trampas que podemos encontrar en partidas de ajedrez. Espero que os guste, dentro vídeo. Vamos a comenzar con una trampa muy típica en la apertura para los jugadores de peón rey, que es el mate de legal. La partida comenzaría con e4, contestarían e5 y ahora sacaríamos este caballo y las negras contestarían sacando su caballo a c6 para defender el peón de e5. A esto las blancas harían alfil c4, dando lugar a la apertura italiana y las negras contestarían con la jugada d6. Contra esto las blancas sacarían el caballo y las negras harían alfil g4. Ahora las blancas hacen h3 tratando de amenazar el alfil y el alfil tratando de mantenerse en la diagonal y clavada del caballo hace alfil h5. Aquí es donde comienza la trampa en este momento. Aquí se hace la jugada caballo por e5. Se amenaza el alfil con la dama y también se amenaza en f7. Las negras en este momento pueden hacer la jugada alfil por d1 y también pueden hacer la jugada caballo por e5. Realmente la mejor jugada sería hacer la jugada caballo por e5. Las blancas podrían comerse el alfil y tras la jugada caballo por c4 no habría problema para las blancas ya que podrían hacer dama b5 jaque y a la siguiente jugada comerse el caballo quedándose con un peón de más. Sin embargo, si las negras no se tienen cuenta de esto, que podría ser una posible solución para su problema, aunque las blancas sigan quedándose mejor, las negras pueden hacer la jugada alfil por d1 comiéndose la dama de las blancas. Pero aquí es donde está el truco. Hay alfil por f7, única jugada rey e7 para las negras y ahora la jugada caballo d5 es jaque mate. La segunda de estas trampas que quería mostraros es una trampa dentro de un gambito también empezando con peón rey. Empezarían con e4 y ahora la trampa se daría con negras. Contestaríamos con la jugada e5, caballo f3 de las blancas, caballo c3 c6 contestaríamos con negras y ahora seguiría alfil c4, la misma forma que antes y ahora se haría la jugada caballo d4. Parece que ahora las blancas tienen la opción de hacer la jugada caballo por e5 ganándose un peón, sin embargo no es así porque ahora hay la jugada dama g5 de las negras. Atacan el caballo y a la vez atacan el peón de g2. Las blancas parece que pueden hacer la jugada caballo por f7 amenazando la dama y la torre a la vez y parece que van a ganar una torre. Sin embargo las negras tienen la jugada dama por g2, también amenazan una torre a la vez que las blancas amenazan una en h8. Para defender esto las blancas hacen la jugada torre f1, una jugada mala ya que contra la jugada torre f1 existe la jugada dama por e4 dando jaque. Parece que no habría riesgo ya que se podría hacer alfil e2 y las blancas deciden hacer la jugada dama e2, la jugada caballo por e2 con el caballo o bien caballo f3 mate podrían servir perfectamente. Si decide cubrirse con el alfil que es lo más normal podemos concluir la partida con la jugada caballo f3 mate. El alfil no se puede comer el caballo porque está clavado con la dama. La tercera trampa que os voy a mostrar es la que se conoce como trampa del elefante. Esta trampa se da en el gambito de dama rehusado y comenzaría con la jugada d4. Las negras harían la jugada d5 y entonces ahora las blancas harían c4, e6 dando lugar al gambito de dama rehusado, caballo c3, caballo f6 y alfil g5. Una variante principal totalmente normal y ahora las negras pueden hacer la jugada caballo bd7. Aquí es donde comienza el truco si las blancas deciden ganar el peón de d5. La jugada peón por, peón por y caballo por d5. Parece que lo ganan ya que si las negras comen en d5 hay alfil por d8. Sin embargo no es así, ya que las negras pueden hacer caballo por d5 y contra alfil por d8 pueden hacer la jugada alfil b4 dando jaque al rey. No tiene más remedio que devolver la dama con la jugada dama d2. Y tras alfil por d2, rey por d2 y rey por d8, las negras se quedan con pieza de más. La cuarta trampa que os voy a mostrar es la trampa conocida como trampa de Lasker. Lasker utilizaba esta trampa en el contragambito albin. El contragambito albin comienza así, d4 d5, c4 e5. Perdón, c4 e5. Y en esta posición las blancas pueden decidir tomar el peón de e5 que parece que es un regalo. Sin embargo la posición es interesante tras la jugada d4, tratando de controlar el centro. El peón de e5 es difícil de defender y en muchas ocasiones las negras consiguen comérselo. Las blancas hacen e3 que parece una jugada normal para abrir su posición. Las negras pueden hacer alfil b4. Las blancas parece que se cubren con alfil d2 y ahora d por e3. Alfil por b4 que gana una pieza aparentemente, hay peón por f2. Ahora mismo el rey no se puede comer ese peón que perdería la dama. Tiene que hacer la jugada rey e2. Y ahora las negras pueden hacer peón por g1 dando caballo y dando jaque con la intención de dar jaque. Y si ahora mismo las blancas deciden comerse ese caballo, hay la jugada alfil g4 jaque y pierden la dama. Por lo tanto tienen que hacer la jugada rey e1 para evitar esto. Tras rey e1 existe la jugada dama h4 jaque a la que el rey se tiene que marchar a d2. Es la única casilla que le queda. Y tras la jugada caballo c6 de las negras, la posición de las negras es aplastante totalmente. Ahora voy a mostraros un truco muy típico que hay en el gambito a englund. Este gambito comienza con la jugada d4 de las blancas y el gambito es la jugada e5 directamente. Parece que regala un peón y las blancas realmente sí pueden comérselo. El truco de este gambito es la jugada caballo c6. Ahora las blancas hacen caballo f3 con la intención de defender ese peón y las negras hacen la jugada dama e7 con intención de comérselo. La jugada alfil f4 de las blancas y dama b4 de las negras. Las blancas tienen que volver con el alfil a d2. Ahora las blancas para las negras, perdón, pueden hacer la jugada caballo dama por b2 y aquí tienen dos opciones las blancas. La jugada alfil c3 que sería entrar en la trampa y perder o la jugada caballo c3 que es una jugada buena y que le da cierta ventaja a las piezas blancas. Por lo tanto la jugada caballo c3 es buena y refuta lo que es esta variante. De embargo si las negras, las blancas no lo saben y hacen la jugada alfil c3 existe la jugada alfil b4 clavando ese alfil. Podrían contestar con la jugada dama d2 siguiendo cayendo en la trampa a lo que las negras pueden contestar alfil por c3, dama por c3 y dama c1 mate. El sexto y último y la última trampa que os quiero mostrar es una trampa que también se da muchas veces y que os puede ser realmente útil. Empezaría la partida con e4 y contestarían las negras e5. Ahora seguiría caballo f3, caballo c6, alfil b5 y ahora la jugada caballo f6. Hasta aquí totalmente normal, una variante más o menos clásica. La jugada en roque de las blancas, ahora las negras podrían hacer la jugada caballo g4. Realmente no es muy recomendable esta jugada ya que no amenaza nada y ha movido una jugada que podría haber sido la de sacar el alfil para desarrollarse. Sin embargo si las blancas deciden hacer h3 para echar ese caballo entonces las negras pueden hacer h5 defendiendo el caballo. Podríamos llegar a pensar que las blancas podrían comerse ese caballo pero realmente comerse ese caballo es un error ya que tras peón por peón, peón por caballo, peón por peón, las blancas tienen que decidir dónde llevar su caballo y si deciden llevarlo por ejemplo a la casilla h2 las negras tienen la jugada dama h4 amenazando dama por h2 mate, cosa que es prácticamente imparable. Si las blancas deciden hacer por ejemplo la jugada f3 con intención de darle un respiro al rey tras dama por h2 para poder irse por f2, las negras tienen la opción de hacer la jugada g3 avanzando el peón y el mate es imparable. Podríamos ver cualquier jugada como por ejemplo la jugada torre e1 a lo que las negras podrían contestar la jugada dama por h2, rey f1, dama h1, rey e2, dama por g2, rey d3 y ahora podría seguir por ejemplo con la jugada caballo b4 o alguna otra jugada similar en la que la posición está totalmente ganada. También podría seguir por ejemplo la jugada dama f2 con intención de meterse en d4, jugar un hack en b4 y luego meter la dama para ayudar. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así dejadme un buen like y comentadme si conocéis alguna otra celada o alguna otra trampa en ajedrez y pensaré en hacer una segunda parte sobre esto. Hasta la próxima.